Partiremos para el diálogo de la última afirmación que evidentemente ha contrapuesto dos términos con estridencia a fin de provocar la reacción evidentemente. Pero es que además esta oposición entre relatos y señales, que es uno de los conflictos difíciles en que se encuentran las religiones de la tierra y sobre todo las nuestras, las occidentales, tiene la ventaja, la contraposición de darnos a entender lo que estamos explicando en toda la lección de hoy. Hay un mundo real y un mundo irreal, el mundo sobrenatural y el mundo natural, el mundo de Dios y el mundo del hombre, el mundo de los relatos y el mundo de las señales. Entonces, esto no es verdad, no es verdad sino metodológicamente, interesa como método, pero en realidad no es que Dios ocupa el mundo de arriba y no ocupa el de abajo, evidentemente que no, ni es tampoco que el hombre ocupa el mundo de abajo y no el de arriba, cuando en realidad la verdadera realidad del hombre está en el de arriba que el hombre no ocupa y no está en el de abajo que el hombre ocupa. O sea, que el hombre es donde no está y no es donde está. Esto es la religión justamente. Religión no significa más que la verdad de las cosas o el hilo que une las cosas con su realidad o de alguna otra manera, religión significa que todo tiene sentido. Esta es la mejor definición que se puede dar de religión. Todo tiene sentido. Si en el mundo algo no tiene sentido, ese algo no es religioso. Y un mundo en el cual muchas cosas no tienen sentido es un mundo arreligioso, por muy creyente que sea. Como no es religioso, aquel que sea harta de señales y no tiene cuentos, que puede ser el mundo de hoy. Un mundo de prácticas, prácticas muertas, semáforos que funcionan, pero tráfico que no hay. En cambio, toda religión en su inicio, acuérdense ustedes de la religión cristiana, del franciscanismo o del judaísmo, en su origen es puro relato y no hay semáforos. Cuanto más cerca está de la fuente y de lontanar la religión, más relato hay. Ella es relato, ella es relato. Y no hay semáforos, no hay reguladores, no hay señales. Cuanto más se desvirtúa la religión, en la misma proporción nacen las señales y decrecen los relatos. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que hacer una religión de relatos tales que postulen algunas señales. O una religión de señales que estén totalmente al servicio del relato. En otras palabras, una religión que no pueda soltar pájaros no es religión. Una religión que diga a qué hora o desde qué lugar se sueltan los pájaros es muy poca religión. El problema es soltar pájaros. Esto quiere decir abrir la entraña de las cosas y ver que está habitada por realidades que se escapan, que van más allá de la luna. Con esto hemos logrado pues un poco de sentido de religión. Por eso decíamos que de alguna forma una religión que sea auténtica, la religión sincera es auténtica, porque si es sincera ya tiene corazón y esto es sentido. Pero les debemos de admitir que si hay religiones de señales, o religiones semi-muertas con muchas señales, lo único que les puede devolver la vida es volver al relato, volver a la religión. Y entonces habremos de inventar lo siguiente, las religiones como las personas, o las políticas, o los saberes del hombre, las religiones pueden estar huecas por dentro y estar vacías, con muchas señales y poco contenido. Y entonces diremos que no son religiones. Y entonces, ¿qué es lo que hace que una religión sea religión? La religión. Entonces, el secreto de toda religión es que sea religiosa. Como el secreto de toda amapola o de todo hombre es que sea religiosa. Como de hecho lo es, debe ser no. Si decimos pues que una religión es trascendental y definitiva, como decimos los cristianos de la nuestra, no queremos decir más que una cosa. Y es que, si la religión es trascendental, quiere decir que es la religión de toda religión. Lo que hace que toda religión sea verdadera es la religión, que nosotros decimos si es la cristiana. Bueno, si lo es, no significa más que esto. El cristianismo no es una religión, si la queremos trascendental. Es la religión que explica toda religión. Es la explicación de toda religión. Es la verdad de toda religión. Por tanto, si Cristo es un fundador de religiones, está al lado de Mahoma o de Moisés. Ahora, si Cristo es uno que no fundó nada, sino que dijo que desde todo rincón se puede llegar a Dios con tal que sea con sinceridad, esta es la religión de la sinceridad y esta es verdadera, porque es la religión de toda religión. En este sentido, hay que decir que el cristianismo no es una religión. No lo es. Es el afirmar sencillamente que todas las cosas tienen sentido. Acabemos de leer el tema de hoy y pasemos a la discusión. Así pues, desde el punto de vista religioso auténtico, diremos que Dios no tiene ni tiempo ni lugar. Por tanto, no hay lona. El lugar y el tiempo de Dios son las cosas creadas. Dios, por tanto, no trasciende las cosas en el sentido de que habita más allá de ellas, sino que las trasciende en el sentido de que las habita con una dimensión mayor a la de ellas. No es lo mismo, ¿verdad? Ahora, si yo digo Dios me es trascendente, no quiero decir que Dios está más allá de mí, sino que Dios está dentro de mí, pero que la fuerza de presión que ejerce dentro de mí es más grande que lo que yo puedo soportar. Eso es lo mismo. Un Dios que pueda estar fuera de las cosas es el Dios del dualismo, del maniqueísmo. Sino que las cosas están fuera de Dios. Por tanto, ahí está Dios y hay otro mundo en que están las cosas, como está pintada en la pizarra. Eso es falso. Dios no está fuera de las cosas. Las cosas no son nada sin Dios, porque Dios es la realidad de las cosas. Dios es trascendental, por tanto, no porque esté fuera de las cosas, sino porque estando dentro de ellas las empuja más allá de sí mismas. Dios no es trascendental porque esté fuera del hombre, sino porque estando dentro del hombre le lleva a la excursión, que le lleva más allá de la lona, si es que la lona existe. Por tanto, no hay natural y sobrenatural, no hay frontera. No hay profano y sagrado, como decíamos el otro día. Todo es sagrado si Dios lo habita, si tiene verdad y definición, y todo es profano si está vacío de sí mismo. La magia, por tanto, que es una manipulación de lo oculto, tiene una gran parte de verdad. Lo oculto se puede manipular en cuanto está poseído y habitado por realidades que no son comunes a lo que manipulamos y al manipulador. La superstición, en cambio, en el sentido que le dan las religiones, es una equivocación. La superstición es hacer religión de las señales. La superstición es creer en señales. El 13, por ejemplo, la herradura, lo que está escrito, los apocalipsis que pronostican catástrofes. La superstición nace cuando no hay religión. Es lo contrario. En otras palabras, son las señales. Hay gente, mucho cristiano, que se hace infinitos problemas de dejar una misa los domingos, pero no se hace ningún problema de robar a mansalva, de criticar o de aplastar la fama del vecino. Aplastar una amapola es aplastar una sombra con realidad adentro. Nadie se acusa de matar mariposas. Se acusan de estropear un domingo. Que es que las señales son más visibles que el tráfico. Es exactamente que si hoy nos acusáramos de haber apedreado un semáforo, pero no nos doliera haber aplastado un coche con sus habitantes. En nombre de la religión, canonizamos las señales, pero no nos cargamos los relatos. Superstición es pues lo contrario de religión, es la adoración de los semáforos, de las señales. La religión, por tanto, es la segunda parte que tienen aquí, es el sentido del universo. El universo es lo que rueda en torno al uno. Universos. Todo cobra sentido desde la unidad. Hay un lugar que no es lugar y un espacio, tiempo, un tiempo que no es tiempo, en el cual se anudan todas las cosas, en el cual las cosas son hermanas y contemporáneas. Es la idea común, es el ser. Es aquel lugar o aquel punto del cual parten todos los hilos que dan realidad a las cosas. Las cosas con el hilo cortado, sin unión con el uno, no tienen realidad, aunque parezca que la tienen, están muertas. Las cosas por fuera de sitio que estén, si están cogidas con el hilo de la unidad hacia la unidad, no están perdidas, son religiosas. Mircea Eliade decía que el hombre y su obra son los verdaderos contenidos de la religión. La religión, en realidad, no está diciendo más que una cosa, que el hombre nace con sentido, con sentido, mitos del origen. Que el hombre vive con sentido, mitos sacramentales o de la presencia actual, y que el hombre muere con sentido, mitos de la muerte. Por tanto, el hombre y su obra son los verdaderos contenidos de la religión. No sucede nada que no tenga sentido. No sucede nada que venga de otro mundo. Todo sucede en el mundo de la verdad y de la realidad. Diríamos, pues, que hay una forma temporal de definir la religión, y es la del apocalipsis. Lo que fue, lo que es y lo que será. Son los tres tiempos de la creación, el origen, la caída, que es el origen del hombre y del ser. Los tres tiempos, el tiempo presente, de la transformación, el trabajo, el comportamiento, son redentivos, es el tiempo presente. Y el futuro, lo que será, es el tiempo de la integración, o de la salvación, o de la metempsicosis. Es igual, todos son los mitos de la salvación. Todo al final volverá, tirado por los hilos, los hilos que le unen al uno. Y en el uno se integran todas las cosas. Esto se llama la salvación, o a través de infinidad de cambios, la metempsicosis. Es igual, todo al final vuelve a su sitio. Y cada cosa colocada en su sitio, volverá a ser, no la sombra que es, y que creemos que es su verdad, sino la verdad, que la verdad a la sombra, que no creemos que es, ni la vemos, pero que es la verdad de las cosas. Si con este esfuerzo hemos logrado entender un poco de la religión, y sobre todo, precavernos y ayudarnos a nosotros mismos para no caer en la adoración supersticiosa de las señales y volver a los relatos, a los cuentos, a las narraciones primordiales de las aguas primitivas o del origen del hombre, estaremos otra vez muy cerca del hontanar de la salvación. Empecemos el diálogo y aclaremos conceptos que creo que eran. Es que lo es, si entendemos bien las cosas. Lo que pasa es que no sabemos qué significa eterno, porque es una negación de tiempo y no conocemos más que el tiempo nosotros. De todas formas, no solamente hay religiones que patrocinan que la creación es eterna, sino que en el sistema hegeliano la creación no es más que Dios en el tiempo y en el espacio. Claro, de alguna forma es así. Si Dios es el ser de todo ser, la creación tiene ser en Dios, por lo tanto es Dios. Y si es Dios en el tiempo y en el espacio, ¿qué le viene? Evidentemente la creación es tan eterna como Dios. Si a alguien le repugna decir que la creación es eterna, posiblemente le repugna por la sencilla idea de que no entendemos lo que significa el cambio. Bueno, es que el hombre, más allá de estas cosas que están en la pizarra, es de momento que conozcamos el más cercano creado que tiene el creador. En otras palabras, en vulgar, las cosas están aquí, están creadas, pero la configuración de las cosas, el empujar las cosas ordenadamente hacia la meta que tienen al ser creadas, está en manos del hombre. Por lo tanto, el hombre es, al componer las cosas, creador de las cosas. Pero después de la creación, no que las cosas han sido hechas por el hombre, sino que una vez hechas las cosas, las cosas en manos del hombre cogen una figura y una fisonomía que no tendrían sido. El hombre. No, 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 las cosas. Claro. Sí, 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 sí. Evidentemente que sí, evidentemente que sí. Es que responden a una idea que se realiza a través del hombre Pero que está más allá del hombre, es lo que he querido decir Las cosas son anteriores al hombre Pero cuando el hombre las compone según un modelo Que es tan anterior como las cosas que él compone ¿Y entonces el hombre responde a la idea de Dios? O sea, la idea del hombre a lo otro lado de la parte Bueno, de Dios, perdón, de Dios no he hablado a Drede porque Bueno, es difícil hablar de él Pero por otra parte, yo espero que hayamos entendido que Dios es la realidad Bueno, entonces, el hombre cuando crea, es cuando se afirma más O sea, se adapta más, responde más a la idea del hombre En la realidad, en la parte real O sea, ¿es en lo que tiene más de creador? Sí, sí, sin duda, sin duda, sin duda ¿Eso es lo que es más real en él? Sin duda, es que además tenga en cuenta que los relatos que hacen toda religión Son creados por el hombre Y por tanto, el hombre en lo que tiene más de hombre Es lo que tiene de creador Bueno, si entendemos lo malo, lo negativo como no realidad Lo que puede hacer el hombre es no crear bien No crear bien, y entonces él nace el mal Pero el mal no lo crea, el hombre ni lo manipula El mal no se puede, no es manipulable Lo que sí el hombre puede combinar mal las cosas y hacer una creación imperfecta Imperfecta, no terminada o errónea Pero errónea hay que tener cuidado Porque si tiene algo de verdad, no es errónea Lo que pasa es que está Al juzgar, como vemos poco Como vemos poco, tenemos la visión muy corta No podemos darnos cuenta De la diferencia que puede haber entre erróneo y imperfecto Y sin embargo, la hay Si yo creo un brazo Si yo fuera capaz de crear un brazo humano Que lo pusiera aquí encima de la mesa Que asco Y habría hecho un brazo humano Pero como está fuera de sitio Es asqueroso Bueno, entonces el hombre se ha de preguntar siempre ¿Por qué me sale mal esto? ¿Que es que está mal? ¿O es que solamente está fuera de sitio? La acabo de decir en un ambiente que no toca La he dicho un siglo antes de tiempo Es un brazo fuera de sitio Si yo después del brazo Pueda poner una pierna Y otra Y un corazón Y al final combinarlos Y saliera el hombre entero Y diría Que maravilla Oye, entonces porque ha dicho que es un asco el brazo Si al final vas a decir que es una maravilla Todo lo que he creado Yo creo que cuando hablábamos de los relatos De que la religión hoy es malo en el sueño Porque se ha comido al regazo Y se los ha quedado enseñarles Yo me pregunto ¿Quién dice cuándo un relato de religión Y cuándo un relato de una religión? Porque yo me pregunto también Que tal vez la sociedad moderna Lo que esté creando es uno de los relatos Probablemente muy lejanos A los que me llevo Relatos, unión, de confort y de solidaridad Pero aquí se ha dicho Que en todo nuestro desarrollo del hombre Que el hombre moderno O el hombre superhombre O ese hombre al que todos caminamos Va a ser el hombre más bien solo No solo en el sentido de solo Sino en el sentido De que piense más en el grupo que en él Pero a la vez sea un hombre menos hombre O sea, no sea el hombre con todos sus sentimientos Sus problemas Entonces yo lo que digo Los relatos actuales Si queremos que el hombre no sea el hombre regadio El hombre más Sino que sea el hombre individuo Individuo pero en el sentido de personalidad Entonces yo me creo Que lo que está pasando es que tal vez nuestros relatos No los míos ni los Sino los grandes pensadores Los que están intentando hacer una nueva religión Son unos relatos muy peligrosos ahora Porque todavía no me entregáis O todavía no me desmás Entonces yo pienso Por ejemplo, los relatos de Marx Es un pensador tan tiroso Probablemente como otro Son unos nuevos relatos Que si alguien consiguiera hacer una buena síntesis Podría ser una reflexión Unida a toda la religión anterior Es decir, porque yo pienso que el cristianismo Que tiene algo Que es ser la síntesis De todas las religiones anteriores Entonces yo digo ¿Por qué vamos a decir ahora Que todos son señales? Vamos a decir que estamos pasando El periodo de señales Pero que relatos hay Y que relatos probablemente En una época más Más que no se jana Se van a utilizar Y el hombre los va a utilizar Para ser ese otro hombre mucho mayor Y para el camino que está recorriendo Entonces el decir eso Es decir que no es que no haya religión Quiere decir Que no está configurada Para que el hombre de hoy me entienda O para que el hombre de hoy me asimile Pero que está Y creo que no existe ¿Sí? Está perfecto Que le voy a leer un trozo Que dice exactamente lo que dices Es que Esto es una pregunta bien hecha Porque por lo visto No me he explicado bien Y empiezo por la primera pregunta ¿Quién dice Cuando los relatos son religiosos? Pues un semáforo Lo dice Ahí está el pecado Si yo me invento un relato Como los que se están inventando hoy Viene un semáforo Que puede ser la iglesia católica O el judaismo oficial Y dice No Esa es la primera pregunta ¿Quién dice si un relato es valido religiosamente? Pues las iglesias En ese sentido El semáforo se come el relato Por eso Por lo visto No lo he dicho así Eso es lo que quería decir Es tan verdad Que estamos en presencia De relatos completamente nuevos Que los semáforos En rojo No dejan pasar Que Harvey Cox dice Estamos ante el caso De una religión nueva Convierte esto en religiosa La cultura de nuestros días Los medios de masas Por ejemplo No creo que podamos explicar De otra manera El gancho que tienen para la gente Los relatos que creamos Con las comunicaciones de masas Los más media Sus predicadores De televisión O de radio O de periódicos Sus predicadores Nos dicen En que consiste nuestra transgresión Por ejemplo Las propagandas Del mundo Del consumo Nuestro aliento es fétido Nuestra colada No es lo bastante blanca Nuestro coche Ya está inadecuado Nuestras asilas Están sudadas Estos predicadores Enarbolan ante nosotros Ante nuestros ojos Modelos excelsos Personas felices Y robustas Sexualmente atractivas Que son libres Emprendedoras Competentes Y agradables Obviamente Estos bienaventurados Ya han sido salvados O están muy cerca de ser Y los medios sacramentales De la gracia Que les han librado De la perdición Están a tu alcance Y al mío Y al de todos Jabones Desodorantes Ropas Píldoras Coches Y si a pesar De nuestra devota Asistencia A los sacramentos Esto les ayudará A leer este libro ¿Verdad? Estuve muy bien El americano Y si a pesar De nuestra devota Asistencia A los sacramentos No acabamos de llegar A la bienaventuranza Prometida Hemos de tener en cuenta Que en realidad La salvación Puede llevarnos Toda la vida La cultura De los medios De masas Es una religión Y difícilmente Podemos huir De su templo No deberían Hay una Mata